Tu opinión es importante, compártela con nosotros, Abriendo el Juego presenta El Fanático se expresa Y entonces de vuelta con más en esta mañana Recuerda que tienes que usar Gatorade, la fórmula original, la fórmula a los que nunca paramos Rehidrate y repon con Gatorade Y vámonos con llamadas al 221-2116 Alguien nos llamaba ahorita y nos preguntaba sobre Dubai La Liga United Que lo que ha hecho en esta ocasión es buscar armar cuatro equipos Con peloteros de historia en grandes ligas en su mayoría Muchos peloteros también de Liga Menor que están en mejor condición Que van a estar participando Y veteranos, veteranos como Bartolo, Alex Lidi, Pablo Sandoval Bartolo Robinson Cano Peloteros como Steven Moya Que podría perfectamente estar jugando invierno Está en la Liga Pero la Liga este año es apenas de dos juegos Dos partidos para cada equipo O sea, es un torneo este año, es un ensayo Eso es un showcase Sí, para que la gente vaya viendo Para que vayan viendo, vayan mostrando lo que puede ser béisbol En época de invierno Está diseñado incluso, el plan de ellos es jugar en invierno Y podría servir de competencia para las propias ligas invernales Esa es la realidad Hay que ver qué fecha se jugó esa Liga Esta Y ya, estarán jugando En los años continuos Sí, invierno Hay que ver qué tanto a Mella le hace en algún momento a esa Liga A Ligas de Invierno Y también hay un detallito Entiendo que las ligas tienen que despertar en ese sentido Si es verdad, son veteranos que van a ir Difícilmente consigan firma por allá Pero Les pueden robar unos nombres Y hay peloteros que Sus contratos pueden ser bien Vendidos para esa Liga Desde una Liga de Venezuela Desde México Desde Puerto Rico Desde aquí Es que el pelotero que va a jugar esa Liga Que no sea Bartolo Y Cano Que hizo su dinero Es buscando dinero que están allá Claro Entonces Esa Liga si se fortalece Y se Se establece Toma fuerza Muy probable que luego de Peloteros que puedan participar aquí O en Venezuela O en otro lado Vayan a jugar allá Claro Porque si aquí pagan 10 Ya van a pagar 50 Sí Y lo que están mostrando la Liga Buscando Asociar a los peloteros Para que sean propietarios Es el caso De Varios de ellos Como Félix Hernández Barry Larkin El propio Cano Alberto Podorza Está como asesor De la presidencia Y gerencia de la Liga Por tanto Es un intento serio El que tienen ellos ahí Y allá si hay algo Es cubierto La imagen de ayer Que me puso Julio a Bartolo Sí Julio a Bartolo Y lo agarra Como que hijo de él Bartolo ¿Cómo estás? Sí Y el vuelo Dice Bartolo No, no Tranquilo Hablando chico Bartolo Ah, sí Sí De allá desde Dubái Estaba en Dubái ¿Y qué dice Bartolo? No, feliz Con lo que Una oportunidad para jugar Una oportunidad más para seguir ¿Bartolo cuánto le tiene? ¿48? Sí Y él quiere ¿Qué es lo que quiere Bartolo? Seguir jugando Lo más que pueda En este caso sería Una liga ya con mayor nivel Pero si no Jugar ya en New Jersey Y aquí en Altamira El nombre de Raúl Valdés Me llega a la mente a mí Para que pueda ir a esa liga Está loco Es verdad No hay otros más Claro, pero te digo Raúl Porque Raúl tiene 45 Y todavía está tirando bien Sí, sí, sí Hola ¿Y Maya? También Hola, buenos días Buen día Ariel Miranda Desde la segunda ciudad de Biandes De Bastos Ah Miranda Eh, señores Yo estuve hace unos días Bueno, hace unas semanas atrás En Dominicana Y tuve la oportunidad de ir A tres estadios de la liga Al estadio Quisqueya Al estadio Cibao Y al estadio Julián Javier Y de verdad que Que amé precisamente Para destacar el trabajo Que han hecho los gigantes Del Cibao Con ese estadio A todo está muy bonito Todo está muy ordenado Limpio Los parqueos iluminados A los baños Que eso es una locura Eh Y viendo ese panorama Eh Pienso que eso deja muy mal parado A A Los directivos De las estrellas orientales Que siempre están hablando Que las condiciones De su estadio Están así Ah Por Por la falta de apoyo Gubernamental Entonces ¿Cómo es? Un equipo de béisbol profesional Si tiene los fondos Si se enfoca Y Destinan el dinero Para tener Su fanaticada contento Para tener sus estadios Bien Y otros siempre están Aquecándole la cosa Al gobierno La verdad que no entiendo Gracias a usted Por la llamada Bueno nosotros nos tocó La experiencia El año pasado De ir al Julián Javier A trabajar Y cuando yo entré Al baño pensaba Que estaba en un hotel El baño del Julián Javier Al que yo entré Que es el baño Del público común Parecía el baño De un hotel De un lobby De un hotel 5 estrellas Los gigantes Se han esmerado En eso En mantener su estadio Y respetar al fanático Eso es respetar al fanático Totalmente Hola Buen día Buen día Buen día Bien Ricardo Y al Maestro Minaya Mire Nosotros Vamos a ser como Los otros fanáticos Vamos a decir Que por el día de hoy No estamos en pelota Los liceitas Porque Ayer Los jefes De Kansas City Perdieron un juego Sumamente dramático Ahí en la En la parte final Replicando La edición O el enfrentamiento Del Super Bowl Del año pasado O de principio De este año De la temporada pasada Ese juego De verdad Mostró Que Kansas City De seguir jugando Como está jugando No va a poder Alcanzar la instancia Del Super Bowl Nuevamente El 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 fútbol De la NFL Este año Está muy interesante Y queremos Que cuando ustedes puedan El embajador De la mentira Y de la verdad También haga su aparición Y abunde sobre eso Si Luis Luis estuvo aquí El pasado jueves Y habló de NFL Así que vamos a pedirle Que lo haga otra vez Cuando vuelva Varias informaciones Con respecto A pelota invernal Puntuales Las aiglas Ibaeñas Despidieron Al cubano Ariel Miranda Cosa que yo no entendí Lo confirmaron En su boletín De prensa Publicado En el día de ayer Miranda Estaba al ir El equipo En ponches Con 19 En aperturas Con 4 Tenía efectividad En 3.06 Que para la liga Está muy bien Super bien Y 1.30 De WIP Y el boletín Repito De prensa De las aiglas Del día de ayer Lo confirma También dice El boletín de prensa Que César Prieto Concluyó su contrato Con la franquicia Además Que Alexander Canario Jugó Anoche Su último partido De la temporada Canario no va más Por un tema De permiso Que se venció En el día de ayer Desde De la franquicia A la cual pertenece Que son los cachorros De Chicago También dice Que las aiglas Tienen entrenando Hace días A Rangel Ravelo Y que en cualquier momento El dirigente Tony Peña Lo pondrá a defender La primera almohadilla Y lógicamente En line up Parte De las informaciones Que saca el boletín Repito Del equipo De las aiglas A los que acaban De sintonizar Más temprano Tipo 7 y 20 De la mañana Hablamos de lo que sucedió Ayer también En el estadio Cibao Con la situación De Jonathan Villar Y la entrevista Que dio Después del partido Al colega Jansen Pujols Donde Villar Se excusó No de la mejor manera Y dijo Que A él Le han irrespetado Que En una también Él hace Una cosa Como que No le hagan Tata la araca Con esa jugada Como que Como que vean Las otras cosas Pero ya hablamos De eso A los que Me están preguntando Acá Si no vamos A hablar De eso No, no Ya lo hicimos Más tempranito Mira Los toros Anuncian La contratación Del zurdo Vidal Nuno Para esta temporada Que ya tiene El pavo Antes de todo Al público Compra su boleta Para el juego De leyenda En Santiago El fin de semana Del 2 y 3 de diciembre El sábado Un paseo Por el estadio El domingo De la estrella Dominicana Verso Puerto Rico Compran su boleta Que se están agotando Una pregunta Muchaño ¿Cuál es la función De Hanson En el Licei? Porque él no batea No apara No corre ¿Qué es lo que hace En el Licei? Pero es verdad Yo lo he visto Dando un guía A ese muchacho Y una melena Hanson Eso es lo único Que tiene melena No tiene más nada Hace un buen día Hanson es utility Si Es utility Soy Lormonte Dentro al roster Semanal En el Licei Anuncia que Jorge Alfaro Y Ryan Fitzgerald Entraron al roster Y salen del mismo Dan Altavilla Tristan English Michael Hellman Taylor Lerman Y Nabil Crismat Recuerden que este jueves Es Es libre Porque Es día de acción De gracias Y muchos de estos refuerzos Para el partido 25 Para el partido Antes O antes de la fecha Tienen firmas Sus contratos Entonces estos son Movimientos naturales De la liga Oye El aporte de Altavilla Fue bárbaro Con el Licei Si Produjo El octavo inning Del Licei Con Altavilla Era Se acabó Listo Y piensan para otro Pero ahora El Licei va a tener que salir A buscar A ver quien coloca En esa posición El Licei que le ha fallado El bullpen Ayer Ayer una primera muestra Ayer hubo un tema Más allá de Jonathan Aro Que es el El gran salvador del Licei Si El paño de la gana No hay mucha seguridad En el bullpen Pero verdad El escogido no lo anunció Pero ayer José Ramírez Le dio una entrevista A nuestro amigo Héctor Gómez En el programa En el canal 4 Por cierto A quien le deseamos Todo el éxito A los muchachos Ahí están Marcos Nibar Carlos Almanzar Orlandito Méndez Y Héctor Gómez ¿Cuánto programa está hablando? No Orlando no está A que yo siempre lo veo En el Twitter En el Twitter Que se la pasa el loco ¿Cómo que llama el tema ese? Si Y en Instagram Hace unos live también A las 10 de la noche En el canal 4 Una buena apuesta deportiva Y hacen falta Los programas deportivos En televisión Hay gente que Son de nosotros Mira Nibar hizo un trabajo En los Panamericanos Que yo creo que nunca antes Se había hecho aquí Bárbaro Luis Marcos O sea te lo digo Que él estaba como corresponsal Y él conectaba En directo Con los muchachos Que estaban aquí En la transmisión A toda hora En todo momento Entrevistas en vivo Además de manera profesional Porque es muy profesional Marcos Además de esta generación Joven De estos muchachos Que están Rompiendo El centro Y muy respetuosos Sin tener que buscar Y dar Opiniones Sin buscar sonido Sin buscar sonido Y ser estridente Y andarlo con locura Si Marcos Tremendo muchacho José Ramírez Que dijo José Dios mediante Mañana martes Haré mi debut Con el escogido Y espero dar lo mejor De mi Para que los fanáticos Acogidistas Se sientan satisfechos Bueno si Hoy debuta Si él se lo dijo A Héctor Gómez Aquí en la capital Hoy debuta Debutaría hoy Entonces Él no estaba ayer en roster En el roster diario No estaba Quiero imaginarme Que lo van a colocar hoy En el roster semanal No no Está en el roster semanal En el diario No estuvo ayer Pero en el diario Ayer no estaba Hoy si lo meten En el diario Si le dijo a Héctor Gómez Que va a jugar Pues bienvenido sea José Ramírez Él mismo se anunció Atención Escogidistas Yo no Pero así es que dicen Hola Un asesor inmobiliario más Ni un programa de deporte Pero suelta Orlandito Soy la chochora Soy la minora Soy la chochora Si tú me pruebas No minora Ni nada ya Dime corazón Voy a venir de ponche Ahora es navidad ¿Viste? Está bien Está como sofocada No hay problema ¿Qué lejos te pasa? El chochoponche El chochoponche El chochoponche Está bueno Sí, el pitacho Dulce de leche Sí Avellana Minaya Tú sabes lo más importante Dime Tú puedes pedir Con huevo Y sin huevo Ahí está Ponche dependiendo de él Está bien Dependiendo de su gusto Pero bueno Ya te está Sí, sí, sí Y de pitacho Y de avellana Sí, sí, verdad Y de avellana Óyeme Esa noticia de José Ramírez ¿Tú sabes cuál es lo importante de José? Aparte de que va a jugar obviamente Que él dijo que no tiene límites No, es que es un locón Eso no tiene límites para nada El primer día que él llegó Que por cierto Le querían poner Uno de los microfonitos que hay ahora Que tú te pones uno y otro De solapa Le querían poner quince No, no, no Aquí también Tiene que controlarse con eso Porque el pelotero no va a guindarse Treinta y dos micrófonos arriba No es posible Además de que se distorsione el audio Porque eso hace feedback Y se daña Pero bueno Él dijo ese día Que él no tiene límites Que él no viene a decir que jugó un mes Nosotros no medimos Te estoy hablando Hoy debutando Será el pelotero Con mejor carrera Que debuta en Lidón Desde Miguel Tejada Cuando lo hacía Obviando a Pujols Bueno, claro Porque el Pujols fue algo excepcional Y Pujols fue como una despedida Exacto De una leyenda como Albert Pujols Sí Pero desde que Tejada jugó siendo MVP Luego del 2002 Que ganó el más valioso Es más, yo me voy más lejos Déjame no ser extemporáneo No, tampoco te pongas No, la consistencia de José Ramírez Porque Fernando jugó Pero Fernando Tatis Pero Fernando no es mejor pelotero que José Ramírez No, o sea, en carrera Fernando cuando jugó No tenía la carrera de José No, no la tiene Ni la tiene todavía Y Vladi tampoco la tenía Fernando puede debutar mañana, Tatis Y una cosa que a nosotros nos guste más Es como pelotero Pero él no tiene mejor carrera que José Ramírez Vladi juega aquí Después de ser Finalista más valioso Vladi jugó No, no, no Vladi Jr. Sí, Vladi Jr. No, Vladi Jr. jugó Fue finalista en el 22 Exacto, Vladi Jr. jugó muchacho No, Vladi jugó en la pandemia En la pandemia luego de En la pandemia Él juega Y el año pasado intentó jugar Pero no se pudo No se pudo O quién sabe si juega con los toros Claro Si se anima Pero hoy en día Por cierto, ese cambio ya lo está ganando El escogido Ya lo está ganando El escogido No, ya lo ganó Lo está ganando Lo está ganando Claro Sí, porque mañana Mañana Vladi puede animarse Jugar Y hasta producir Ahí empatan Pero mientras tanto El cambio entre todos los escogidos Lo gana el escogido Porque José Ramírez va a jugar Claro Oye, finalista al MVP En el 17 Y en el 18 Y quedó segundo en la pandemia Para el jugador más valioso Estamos hablando de un pelotero Que fue líder de doble en el 17 Que tiene 5 juegos de estrellas Líder de doble otra vez en el 22 No, no estamos hablando de cualquier pelotero ¿No? Y la gente que dónde va a jugar Que qué base va a jugar Pero venga, que la base que él quiera Claro Hola General Teniente general Sí Yo estoy de acuerdo con ustedes De lo que le dicen De José Ramírez Ahora mismo El mejor pelotero dominicano Ahora mismo En los últimos 5 o 6 años Siempre está Valotando Para jugar más valioso Pero yo voy a decir Mi llamada fue para lo siguiente Un momento señora Eh Eh Para lo siguiente Donde perdió el I6 Fue Un error mental Del piche Y el Para hacer el doble play Se le cayó a A Florimón A Flor A la segunda base también Allen Hanson A Hanson Pase un buen día Gracias a usted Por las llamadas Ah 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 Mira Eh Otra cosa que Que comentar Soylo Almonte Ingresó al roster semanal Del equipo de las águas Ibaeñas Sí Soylo Y los toros del este Eh Ya lo mencionábamos Adolfo Castro Eh Integrado A roster Y la situación de Yamaico Que había generado Sus Sus dudas Yamaico Unidades en su casa Si algo ha sido El El La insignia de ese equipo Y el tema de su Representación como equipo Ha sido el estadio Sibao Sí Y es verdad que el estadio Sibao Era un estadio difícil de ganar Complicado por el ambiente Y por la presión De esos estadios que te Te obnubilan Pero este año En 12 juegos Han ganado un juego Y han perdido 11 Wow Una cosa impresionante No y entonces tú ves del otro lado Los gigantes tienen 10 y 3 En la ruta Estrellas 10 y 4 En la ruta Lisei 9 y 2 En la ruta Y el escogido también jugando por arriba de 500 Solamente así 7 y 6 en la ruta Y en su casa por debajo de 500 4 y 8 Eso yo no entiendo Todo el mundo Todos los equipos están por debajo de 500 Menos los gigantes que están en 5 y 5 En la casa Sí Está extraño eso Sí Ayer al dominicano Reinaldo López Le aseguraron el futuro de su familia Los bravos Atlanta Le dieron un contrato de 30 millones y 3 años Al dominicano Que el año pasado hizo un gran trabajo como relevista Y Según leí Hay como un plan de llevarlo a él A la rotación abridora Pero Atlanta Vio El talento de este muchacho Que Terminó ponchando 83 En 66 entradas Con una efectividad de 3.27 En donde Bueno Él comenzó la temporada con los media blanca Lo cambiaron a los angelinos Y luego los guardianes Le reclamaron Y de esta forma Reinaldo Terminó una gran temporada En 3 equipos Y un contrato asegurado De 3 años Y esos 30 millones Qué bueno que aseguró Me alegro muchísimo Por ese muchacho Su presente y su futuro Sí señor Un dominicano más Deben de hacer los Peloteros Sobre todo los dominicanos Experimente el rendimiento Con GT Radial Tu neumático de confianza Para todo camino GT Radial Donde la tecnología En la carretera Se unen para un viaje seguro Distribuye Melo Comercial Calle Moca Número 16 Esquina José de Jesús Ravelo Villa Juana Oye Hacemos pausa Ah ok No está bien Vamos a decirle a Minaya Que si busca un motor Que dé la talla Con mi madre Para buscar los chelitos Del día a día No está bien prendido hoy No Está calentando Es calentando Que está Hero es tu solución Los motores Hero Te dan 25 mil kilómetros O un año de garantía Busca un motor Hero Para que No inventes Y busque los chelitos Del día Ahora calentó Óyeme Déjame ponerle saludos A Sonrisa Iván Almonte Que está ahora mismo En la Florida Está en Miami En una pasola En pantalón corto Como siempre A él no le gusta No solo con pantalón largo Tiene años sin comprar uno Que esta semana En Estados Unidos Los muchachos Ya están de vacaciones Porque Están En Thanksgiving Están de gracia Están festividades Y bueno Esta semana En la NFL Por ejemplo Se juegan tres partidos El jueves Ese jueves El viernes Se juega otro Porque el fin de semana largo El viernes no se trabaja El viernes es Black Friday Ah este viernes Si Prepárense ustedes Esa capital va a traer De años ¿Y tú dónde vives? Aquí Oye prepárense ustedes No porque yo Tengo que quitarme temprano Pero caramba Y con ese paso Al nivel de la 27 con Gómez Ahora trabajando Ay Dios mío ¿Ustedes no compraron nada? ¿Es Black Friday? ¿Cuánto tapones? ¿Cómo va a ser? ¿Es Black Friday? ¿Es el viernes? No porque El jueves Por eso Jumbo Arranca con su Black Friday Dos semanas antes Ah por lo mejor O sea que una vez yo compré Una nevera en Black Friday Como semana y media antes Y una vendedora me dijo Que era mejor así Porque la misma oferta Que la del mismo viernes Me gusta Lo que pasa es que el viernes Todo el mundo dice Oh vamos El gentío Pero antes lo mismo Es verdad Es para Jumbo Que es lo máximo Pero oye Yo ayer estuve viendo Oye pero que juego Compré en los Celtics Ay te vi unos tiros libres ahí Y Añetaron por Dios Oye me Que estuviste Que estás viendo Desastroso Estuve viendo parte de ese juego Y luego me fui a ver a Jule Una película en Netflix ¿Ese no es el jugador El balcadorito español? No Sergio Jule No 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 Jule de un extraterrestre Muy emotiva Y lo vi nítido Bien ¿En dónde? Oh en un conca Así como debe ser Nítido para el bolsillo Grande para tu sala Sí señor Tecnología a tu alcance Un Smart TV Con conca Este tipo de amable serie De Chucky De extraterrestre No hay una serie normal Que tú veas Bueno No Está podiendo también Hasta que el crimen No se pare Oye Hasta que el asesinato No se pare Pero todo lo tuyo Asesinato y sangre Termina allá Me ha gustado eso A él le gusta eso Hola buen día Buen día Buen día Buen día Sí Chelyne de este lado Una preguntita ¿Cómo miden el Averaje de la casa Si el chucky no tiene casa? Qué bueno Y él mismo lo cerró Con un qué bueno Qué bueno Qué bueno La temporada de fiesta Está a la vuelta de la esquina Con Sosua Puede disfrutar De la variedad De quesos y jamones Para las recetas De tus reuniones Familiares Y por supuesto Para tus postres favoritos Toma tu mantequilla Mami Toma tu mantequilla Con Sosua Celebra el sabor auténtico Vamos a la pausa señores Vamos a la pausa Está bien Se juegan los partidos De grupo Del torneo interno Del baloncesto de la NBA Varios partidos Hoy juega Lebron Raymond James A las 11 de la noche Óyeme Qué discusión tan tonta Han armado con el juego El domingo De Lebron Que se la pasa Austin Rips Yo no entiendo ¿Hasta qué día vamos a dar lo mismo? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué la pasó? Ah no Eso es eterno El otro es Que la jugada correcta Descansen Por favor Descansen Lebron es un fenómeno Es un extraterrestre Oye Lebron tiene 20 años Haciendo lo mismo Y tienen Hay un grupo que tiene 10 años Hablando plepla ¿Puede estar cubando? ¿Puede estar cubando? Lebron es de los mejores de la historia No hay por qué discutir eso De los mejores de la historia es ¿Y qué es lo que tiene que mostrar? 20 años después Estamos analizando Dica que La pasa la hora buena ¡Ja! Le están cayendo dos defensores Vea el video Le están cayendo dos defensores Y la pasa a la derecha Eso sí No Lebron no tiene la explosividad Que tenía antes Ya tiene que pasarla más normal ¿Y quiere más explosividad? No No la tiene Hace tiempo ya Tiene que No puede ir al aro Como iba antes Y llega Sí claro Pero no como antes Claro que llega No es un fenómeno Lebron está metiendo 20 puntos Y tiene No porque el comentario tuyo Está haciendo un poquito Despectivo ¿Cómo despectivo? Si estoy hablando Dica que le queda No le queda No La tiene No ya no No tiene la explosividad Que tenía antes Ya imposible Ya está por llegar a 39.000 Pero lo lógico Vamos a llevar al campo del amor Pero ni siquiera eso Ni con Mega Man Escuchas Abriendo el juego Por Ultra 93.7